Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Batman D&M Within. Vamos a continuar en el episodio 3 de esta temporada 2 del juego, llamado Máscara Fracturada, como veis ahí en pantalla. Nos habíamos quedado justo después de que Catwoman, también llamada Gatubela en la traducción del juego, pues nos robara, en la guarida del Enigma, nos robara el pendrive que desencripta los datos precisamente de eso, del Enigma, datos que son interesantes para Harley Quinn, datos que son interesantes también para el propio Batman, y bueno, pues también nos habló de algo llamado Sanctus o algo así, algo que ella conoce pero nosotros no sabemos qué es. El caso es que nos la ha jugado, que ahora no sabemos dónde está, que huyó con el pendrive, y que vamos a ver qué tal le sienta esto a Harley Quinn. Así que le damos a continuar episodio 3 y seguimos, gente. Con esta aventura. Vamos a ver, le doy aquí, a ver, ahí lo tenemos. Continuar episodio 3 y vamos para adelante con este Batman Enemy Within, que está súper, súper interesante, gente. Espero que a vosotros esté también pareciendo interesante y que os esté gustando. Ah, vale, se está tomando un batido. Café triste, 4 y 28 de la mañana. Ah, vale, 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 vale. Vamos a intentar convencerle para que no se lo diga, claro Un poquito mas oca el amigo eh, un poquito mas oca Si eso esta claro, pero... Bueno le vamos a tener que dar consejos en serio Le vamos a tener que dar consejos de amor Sé tu mismo John, jala sus hilos Jala sus hilos no se exactamente que significa jalar Sé tu mismo, yo que se Ya esta Buena pregunta No, nadie lo hace People lie to themselves about their true nature Ah, entonces quizás estoy llorando a mí mismo Y eso podría explicar algo que he noticado recientemente Yo puedo sentir a alguien A few layers deep Pacing Like an animal In a cage Just looking for something to start it Ehhhh Si lo se, lo se, lo se Si lo se, lo se Bonde a la Linda hand con un problema Que la tiene No sé Bruce Tengo un tiempo difícil solo de hablar con ella Oh, tengo una idea Vamos a jugarlo A ver ¿qué? Bien ¿You'll be Harley? Dic' algo que Harley diría Yo sé Vale Jajaja Bane es such a loser Por ejemplo ¿Qué vas a hacer? Igual un poco impulsivo Sí, un poquito No, no Pudin Qué bueno Me gusta más este Joker Lo que pasa es que no sé si a Harley le va a gustar, ¿sabes? Pero bueno Ojo Y te coronarías Con esto Si fuera una mujer normal, claro Pero es Harley Quinn Intenta insultarla No, fue hermoso A ver si conseguimos que sea una persona normal Venga, a ver Oh, hola, va a ser O, hola, va a ser Harley Harley Yo lobo a ti Perfect pitch ¿Verdad ¿Verdad? ¿Verdad? John Lo siento, algo que se hagan Uh, es un negocio Tengo que correr ¿Verdad? No, es muy bien ¿Verdad por el esfuerzo, Bruce? Yo creo que no voy a ir Tantando a Harley Entonces ¿Verdad? 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 Nosotros realmente Me hagan Me acelerado Para encontrar Me 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 Bueno Harley Es 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 Si ¿Verdad? 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 Espera Jesus O Ok Vale No sé si hemos hecho bien Porque eso de que se encuentre O sea que sea él mismo No sé hasta qué punto puede ser bueno o malo Porque él mismo sabemos cómo puede acabar Pero bueno Bueno, por lo menos No le va a contar lo de la laptop y todo esto O sea que de momento hemos ganado tiempo Por lo menos Venga, veamos a ver qué nos cuenta Gordon Ooooooh Ooooooh Hemos hospitalizado un montón de buenos No, 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 no Más malo No, no Estás equivocado a mí No, no, no Le vamos a tener que decir la verdad ¿Qué tal? ¿Qué tal de verdad? ¿Qué tal de verdad? ¿Qué tal de verdad? El guarda de seguridad de la seguridad de la seguridad dice que fue asaltado por Harley Quinn y su compañía y su compañía. ¿Y quién le llevó a la vuelta como un pet? ¡Bruce Wayne! Luego revisé las grabaciones de video. Alguien hizo un trabajo amateur cubriendo la seguridad de seguridad. Los archivos fueron reemplazados. El tiempo no reclamado. Y en el ataque 3? Él flasheó suficiente dinero en uno de mis oficores para entrar en el viejo de Riddler. ¿Por qué? Sí, la verdad es que... A ver, a ver, a ver... Claro, es que él sospecha de Bruce Wayne porque, claro, no sabe que como nosotros estamos actuando así porque nos lo ha pedido Waller y porque estamos trabajando realmente para la agencia para conseguir esa información. Entonces, él es normal que las pistas que él ha conseguido le lleven a Bruce Wayne pero está totalmente equivocado. Un poco complicado esto, eh. Voy a insistir. Te estás equivocando tú, amigo. Claro, te falta información. Sí, no mola eso. Estás como vengándote. Claro. Sí, exacto. Sí. Eso es verdad. Sí. Sí. Hombre, en el fondo sí. Es nuestra culpa, pero... Exacto. Bien dicho, Alfred. Es nuestra culpa. Es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza. Obviamente, no nos podemos fiar de ella. Tampoco al cien por cien. Entonces, creo que aquí voy a optar por el silencio. Sí. No lo sé. No lo sé. Pero, por un lado, es verdad que podría ser la mejor oportunidad. Cancelar... Enviar el mensaje o cancelarlo. O sea, podemos avisarlo o no. A ver, si se lo enviamos... Si se lo enviamos, la avisamos, pero tendremos probablemente menos oportunidades de recuperar la laptop. Pero nuestra relación con ella no será afectada. Si no la avisamos, se va a ver afectada nuestra relación con ella. Aparte, si la avisamos, también la relación que tenemos con Gordon se puede ver afectada. Si no la avisamos, la relación con Gordon entiendo que va a ser mejor. Podrá volver a confiar en nosotros o no estará tan cabreado con nosotros. Y... A lo mejor recuperamos la laptop. Entonces, entre... O sea, creo que son dos cosas buenas si no la avisamos. Frente a una mala. Y si se lo enviamos es al revés. Dos cosas malas frente a una buena. Porque entre Catwoman y el comisario Gordon, prefiero tener la confianza del comisario Gordon. No se lo voy a enviar. Con lo cual, creo que no se lo voy a enviar. No se lo voy a enviar. Lo siento, pero... Creo que es lo mejor. Y que sea lo que dije. Maybe en alguien. No me sé yo, Gordon. Yo loallah estoy haciendo conisar. F HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA... ¿Es el Joker? ¿Es John Doe? No, 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 no. ¿Qué mal rollo este? ¿Quiere ayudar? ¿Qué mal rollo este? ¿Qué mal rollo este? ¿Qué mal rollo este? ¿Qué mal rollo este? O sea, el trato sería bueno y él está haciendo el bien. Y confiar en él puede ser que haga que no se convierta en el Joker. Pero, bueno, no lo sé. Es muy difícil eso realmente porque está como una cabra. Pero le puedo prometer eso porque a lo mejor eso no depende directamente de mí. No me gusta hacer tratos con el Joker. Pero creo que esta vez voy a aceptar. No le hemos dicho ni si ni no. Bueno, creo que es una buena respuesta la que le muerda. Qué bueno. Una foto. De verdad, qué obsesión. De verdad, qué obsesión. Tu relación con Jon ha cambiado. No sé yo, tío. No sé si hemos hecho bien. A ver, tampoco le hemos prometido nada. Con lo cual, más o menos, hemos sido tibios. Nos va a ayudar, pero no le hemos prometido nada. Pero no le hemos prometido nada. Está acusando ahora a este. ¿Vale? ¿Device? Derecho. La forma más rápida. Si esta es en la base de la estrategia. ¿Quién era? Dios, ¿verdad? Como puedes ver, fue muy produciendo. Tal vez el sucio de la acción. Un happening de mis esfuerzos. No, estos hombres no necesitan morir. Hay otras formas. No me gusta este Este fue el que nos ayudó Si os acordáis No me gusta ninguna respuesta Eras valiente Le va a matar tío Nos ayudó tío Aunque esto no le va a gustar a Bain Pero me da igual Solo me llené. ¿Quién crees que ganó esa recrutación? Ellos no van a seguir. ¿Qué quieres, John? La laptop. Parece que es el momento perfecto. No sé por si era él, entonces ¿qué? Ellos saben los costos. Me valen la cruz de la cruz de todo el resto. Vale. Vale. Pero nos está viendo. Nos está mirando. Es que nos está mirando, tío. Es que nos está mirando. Hostia, ¿qué hago, tío? ¿Le he hecho con los cinco o no? Me la estoy... Es que si le he hecho con los cinco me la estoy jugando mucho. Porque está mirando para acá. Va. Va. A ver si lo llevamos pruebo en camino. Me lo está poniendo muy difícil, eh. El juego. Si se entera que le mentimos. Nos puede acusar a los dos. Pero somos nosotros los que se lo vamos a decir. Con lo cual... Decírselo... Yo no se lo diría. Pero ya estamos dando demasiadas pistas de que... O sea, nuestra tapadera se puede ver perjudicada. Claramente. Si se lo decimos, nuestra tapadera puede permanecer un poco más intacta. Pero... No sabemos a quién se llevará por delante. A ver, Harley creo que ya no tiene salvación. Según el punto en el que está. John... Todavía... Según lo que estamos viendo, tengo esperanzas de que le podamos salvar de ser el Joker. Entonces... No se lo voy a decir. No se si hemos hecho bien, tío. ¿Puddin? ¿Estás confundirme? Él es loyoso a un maldito. Yo soy loyoso, Harley. Sí, definitivamente. Porque quiero ser. Porque soy yo mismo. No. 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 que nos ha pillado. Ya veremos. ¿El bate? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes decir tu hombro? Buena opinión. Pero no. Es John. Estos dos están un poco más cerca. Así que estoy haciendo una nueva regla. Llegaré. El punto es. John es mío. Y mío solo. Vale. Por lo menos te ha quitado la laptop. Vale. Por lo menos la ha robado la laptop ahora. Cuando sepa quién se la ha robado. Por lo que nos ha dicho. Igual nos acusa a nosotros directamente. Pero bueno. Hay en plan espectacular. No. 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 Perfecto. No. 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 la coñada bien ¿En serio? Bueno, ¿qué puede haber ser malo? No sé. Si a lo mejor le seguimos con el de nuestro lado. No lo sé. Aunque enseñarle a manejar esto tampoco es buena idea, pero bueno. No sé si hemos hecho bien, tío. Yo esto creo que no lo teníamos que haber hecho, pero bueno. Lo hago porque le quiero mantener de nuestro lado, pero igual la estoy cagando. No, no te la puedes quedar. No te la puedes quedar. No. Eso sí que no. No, pero no. Prefiero que no me curran la espalda, eh. La verdad. Eso es. Tú sígueme a mí, exacto. Déjate de capas. Bueno, a ver si puede ser. A ver si puede ser. Pero a lo mejor generamos otra cosa peor. Yo qué sé. Este juego no sabe nunca cómo vas a aceptar, la verdad. Vamos, estamos en la mansión Wayne. A tu juego, man. Selena, vamos. Lo sabes. Quizás no. Quizás nos debemos comenzar desde el principio. ¿Qué ha pasado? Me alegra que estás aquí, Bruce. La señora Keil está infeliz. Me he adornado la maldita la maldita que sea posible. Me acuerda que te nos contaste de tu accident de motores? Me lo estaba. Algo que te lo hagas. Espero que no me preocupes con la maldita. Me no podía dar la maldita. No en su forma de que sea. Vamos a disimular Bueno, aunque ya sabe que somos la misma persona Pero bueno Ya realmente sabéis que Bruce Wayne y Batman son la misma persona Pero bueno Cuando se entere que no la hemos avisado, vas a ver Soy consciente, soy consciente He pasado dos... Ahí, bien como no Así, quieres decirme lo que realmente sucedió? Vamos a ser honestos No le voy a mentir Pues hombre Ah, yo lo he llevado demasiado lejos No me hagas sentir culpable, tía O sea que... ¿Por qué es el laptop tan importante de ti? Quiero tener un paguazo para Riddler En mis propios términos Dejé mi tempera me conseguir el mejor de mí Pero esto es más grande que mi ventaja Quiero encontrar ese lugar blanco Antes de lo que lo hicieron El laptop es útil sin Riddler Decryptor Buena cosa que lo he traído entonces Vale Creo que es lo que nos va a ofrecer Nada, el plan de acertijo Creo que... Lo que nos está proponiendo es que Compartamos Ella tiene lo de que desencripta Nosotros tenemos el portátil Por tanto Que juntemos ambas cosas Y los dos nos enteremos De lo que escondía el acertijo Claro El riesgo de eso es que Ella ya sabemos que va a ir por su cuenta Y que se va a poner en nuestra contra Tarde o temprano O si no en nuestra contra Que va a hacer las cosas En función de sus propios intereses Si no le ofrecemos nada Que era otra opción No va a aceptar Y si le decimos yo Yo creo que tampoco Vamos a probar con el yo Pero sinceramente no creo que acepte Pero bueno Yo creo que es lo que nos va a dar Yo creo que es lo que nos va a dar Yo creo que es lo que nos va a dar Tu tienes la oportunidad, ¿verdad? Además, tú me vas a dar Me a dar a los policiales Y ya, ya, lo puedo entender ¿Qué quieres de mí, Selena? Quiero decirte que necesitas mi ayuda Quiero decirte En serio Lo hago por el bien común Lo hago por el bien común No, no, pero yo no quiero rollos, ¿eh? Quiero el... Eso es Eso es El borrico la linde Vale Ah, o sea Que nos da la opción Nos da la opción Pero claro A ver Ha colaborado Al final nos lo ha dado Aunque puede ser Que nos esté volviendo a engañar Si es que nos ha engañado tantas veces Por un lado Le diría que se fuera Porque no me fío de ella O sea Casi que eso sería lo que yo haría Pero También es verdad que esta vez Nos ha podido engañar Y nos ha engañado Y nos ha dado el maletín y tal Yo que sé Yo que sé Hombre, ella sabe algo también Que nosotros no sabemos Porque ha dicho que su venganza Es algo mucho más pequeño De lo que se está poniendo En juego, ¿no? O algo así O de lo que hay Sobre la mesa ahora mismo Me voy a arrepentir Pero me voy a volver a fiar de ella Me voy a arrepentir Pero me voy a volver a fiar de ella Le estoy diciendo demasiadas cosas, tío Creo que le estoy diciendo demasiadas cosas Pero bueno Es que no me fío, tío Es que no sé Ahora me estoy arrepintiendo ya Me estoy arrepintiendo ya De haberle dicho que Que se viniera a ti Yo que sé Yo que sé ¿Ya veis? Yo que sé No sé No sé ya de quién puedo fiarme Y de quién no Estoy concediéndole mucho a ella Al John Doe O a todos Pero no sé Eso es Mejor Le voy dando una de cal y una de arena No sé ¿Vale? Vale Está poniendo difícil, eh Yo solo quiero ser amigo, tío Yo solo quiero ser amigo Me estoy haciendo el duro Porque realmente El instinto te diría otra cosa Pero Y sé que el propio Bruce Yo creo que le molaría a Catwoman De hecho En Batman Hay veces que tienen Que Catwoman Y Batman Tienen como ese rollo De enemigos Pero ¿Sabes? Como tensión Sexual Entre ellos Amigos Sí Sí Mejor 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 Sí porque no me termino de fiar de ella Y si no me fío Yo Si no me fío de alguien No No tendría esa relación Que ella proponía ¿Sabes? O sea Vale Vale Decryptor detect Decryptor detect Accesing Sanctus project Lootus files Retinal scan Required Let's try this again Access granted Bien Pero no la vas a dejar sola ahí ¿No? No te fiarás De ella Vamos Pero ni un pelo Vale Aquí podríamos ver Entiendo que los periódicos Y todo esto Vamos a leer titulares Nada más Hoy no me apetece mucho leer Vamos a leer titulares Ciudadanos de Gotan Apoyan la sociedad de PGC Batman Vale Las acciones de empresa Alcacen un pico récord Nuevo aplazamiento Para la fecha de juicio Bueno Todo esto lo habíamos visto De hecho ya Sí Todo esto ya lo habíamos visto Podemos ir más rápido O no Esto también lo habíamos visto En lo del altercado también La agencia declara resuelta La investigación de presas Wayne Esta no sé si la vimos Sí, sí la vimos Porque los cinco datos Sobre la agencia lo vimos Los bombardeosos Lo distraccionan Una ola de crimen Bandan de acción agota En criminales Se dan a la fuga Con armas del DPGC Acertijo muerto Confirma la agencia Vale Bandan desaparecido Tras la pelea Con el luchador gigante Tudo ser mortalmente herido Respetado al mecánico De la policía muerto En el ataque del arsenal Vale Bueno Todo esto Sí que no lo habíamos visto Pero es un poco el resumen Bruce Wayne en pelea del bar También hemos salido En los periódicos Por eso Bruce Wayne en The Cleveland Nos han pillado una foto Con el tal John Mal también Gordon degradado Adjunta O adjunto de operaciones Tampoco le va muy bien A Gordon En los periódicos La agencia Toma el control De la investigación Sobre la ola de crímenes Convoy de la agencia Atacado Donde estaba Batman Eso a lo mejor Al no aparecer por ahí A lo mejor hasta Nos van a decir Que estamos con los delincuentes Científico y su mujer Siguiente desaparecido Su familia y amigos Piden ayuda A los ciudadanos de Gotham Este es frío Victor Fries Esta sí la voy a leer Hoy hace cinco años De la desaparición Del doctor Victor Fries Y su mujer Nora Tras un trágico accidente De laboratorio A Nora Fries Le diagnosticaron Un caso avanzado De síndrome de McGregor Una enfermedad terminal Incurable Poco antes De su desaparición Victor Fries Un especialista criogénico De los laboratorios God Corp Estaba buscando La manera de preservarla Criogénicamente Retrasando así La progresión De su enfermedad Hasta hallar una cura Sin embargo Algo resultó Terriblemente mal Durante uno de los experimentos Del doctor Resultando en la destrucción Del ala de criogenia De God Corp Y en la muerte De muchos científicos Cuando se retiraron Los escombros No había ni rastro De Fries Ni de su mujer Su familia y amigos Buscaron sin descanso Pero pronto resultó Evidente que la pareja Escapó de las ruinas De algún modo Contaron con la ayuda Del DPGC Para localizarlos Pero tras un año De búsqueda El rastro se enfrió Y los esfuerzos Se abandonaron Sin embargo Aquellos que amaban A la pareja Nunca perdieron la esperanza Víctor Fries Era un amado marido E hijo Quien trabajó Incansablemente En procedimientos Que han salvado Incontables vidas Pues como ha cambiado Nora Fries Una científica de renombre Por derecho propio Era una miembro activa De su comunidad Que ayudaba a organizar Muchas obras benéficas Para niños pobres Los amigos y familiares De Nora y Víctor No pueden abandonar Su búsqueda Tan fácilmente Como la policía Imploramos a la gente De Gotham Que nos ayude Dijo Dora Smith Y la hermana de Nora Mi hermana necesita Atención médica De forma desesperada Si ven algo Por favor Comuníquense con nosotros Inmediatamente Y Víctor Si estás ahí fuera Por favor Trae a Nora De vuelta a casa Bueno Certijo asesinado El luchador asesino Sigue a la fuga Bueno Esto ya tampoco es Bueno Bien El Kodicher No lo vamos a leer Así que vamos a ver Que hay por ahí Hablar con Alfred Es otra de las opciones Que nos sale por ahí Aquí no parece haber nada Supongo que tenemos Que ir a ver a Alfred Que es lo que nos ha dicho Que vayamos a hablar Con él en privado Así que Vamos a ir Bati traje Mirad Es que lo de Bati De verdad Bat traje Mi traje siempre recibe Mucho daño Pero todavía hace Lo que tiene que hacer Ocultar mi identidad Intimidar a los criminales Y mantenerme con vida Este es un modelo viejo Diseñado por Lucius Fox He tenido que volver a usarlo Después de que mi bat traje Resultara dañado En la lucha contra la señorita Arca No es tan avanzado Pero eso está bien No quiero depender demasiado De la tecnología ¿A qué tenemos? ¿Como varios? No Es el mismo ¿No? Esta pistola Me da la libertad De movimiento por la ciudad Ya sea de edificio a edificio Hacia arriba Para alejarme de grupos De enemigos No sé si algo Nos va a decir aquí Que elijamos alguna historia O qué Los batarangs Las armas Las ganadas de humos Estas ganadas crean Una pantalla de humo Que confunde a los enemigos Aturdidor Este dispositivo Puede detener a un criminal En seco Con una poderosa descarga Es llamativo Y nada sutil Pero garantiza La incapacitización del objetivo Y este es el modelo viejo Otra vez Este batraje resultó dañado En las luchas Contra los hijos de Arkham Y las tropas paramilitares Dejar vida Desde entonces Lucius me ha dado una versión Todavía mejor del traje Todavía guardo este Para recordar que nunca Debo bajar la guardia en batalla Vale Vale Muy bien Pero no quiero hablar con Alfred A ver habla con Alfred Yo terminé una nueva herramienta Para tus contactos Lucius Aún se ha cumplido Antes Bueno Yo he estado Haciendo con él Para mantenerse Objetivo En cualquier momento Tus contactos Ahora tienen la capacidad De detectar Clicaturas de calor Muy bien Muy bien Con Mr. Freeze No se sabe Bien Gracias Yo seguro que va a llegar Ahora Estoy impresionado Que te sentiste Con alguien Que te invito A la caja de batalla Y estoy curioso De saber por qué ¿Qué es lo que es Con ella? No que estoy Ajudando Ajudando Es difícil De volver A este punto Pero Tal vez Deberías Deberías Atención A los Valuables Eso es verdad Sí sé que le ha cagado Alfred Lo sé Lo sé Pero bueno Tiene razón Alfred Es que tiene toda la razón Del mundo Es que tiene toda la razón Del mundo No sé por qué Ha cedido a que se venga Pero bueno A lo he hecho pecho La verdad es que no sé Por qué lo he hecho Pero lo he hecho Lo que hay Tomo decisiones raras Muchas veces Y esta es una vez De ellas Quiero creer Que la gente Es buena En el fondo Veamos Veamos Vamos a ver El vídeo Por ejemplo A ver la documentación Ay no lo he podido leer Los tontos creen que están a salvo Son más estúpidos De lo que pensaban De lo que pensaba Si creen que alguna vez Olvidarán lo que hicieron Si creen que alguna vez Lo perdonaría Cada vez estoy más Cada vez Estoy más cerca de ellos Sé quién es su proveedor Y eso significa Que sea donde movieron Su retorcida operación Están en Gotan Escondidos a simple vista No durante mucho tiempo Eh ¿Puedo seguir leyendo? ¿O no? No, no Esto es todo lo que puedo ver E De Enigma Vale y el tercer vídeo El tercer documento Que es otro vídeo ¿Ya habéis visto Cómo tenía la cara? Miedo me da Esta con un arma biológica La agencia Amanda Waller La agencia La agencia Es quien está haciendo esto En serio Eso es lo que nos estaba Escondiendo O sea que ella no lo sabe O nos está engañando Vale Vale Me contará lo que sabe Vale Sí Ahí nos va a venir bien Aunque no me termino De fiar de ella Pero bueno Nos puede venir bien Mantendrá ocupada Harley Mientras nosotros Hablamos con Waller Bueno Veremos Bueno Pues ahora que ha guardado Aquí gente En este punto Creo que es un buen momento Para dejar el capítulo de hoy Capítulo muy interesante Hemos descubierto Lo que había en los Ficheros de acertijo Por fin Es verdad Es verdad que nos ha costado Una pequeña alianza Que no sé Como de bien va a salir Y tampoco sé De bien Como de bien va a salir El hecho de que John ahora sea amigo Tanto de Bruce Wayne Como de Batman Pero bueno Poco a poco Iremos descubriendo Que va pasando En esta gran historia De Batman D&M With In Espero que os esté gustando Aquí lo voy a dejar Como siempre recordad Que en la descripción Y en el comentario fijado Tenéis los enlaces A Twitch Y a Discord Vale Por si queréis uniros por allí Y nada más Como siempre Espero que os haya gustado este nuevo capítulo De Batman D&M With In Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chao